A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno de Alejandro Tello benefició a 684 habitantes de las comunidades Rancho Nuevo y Río Verde con la entrega de 112 refrigeradores, 176 lavadoras y 344 estufas ecológicas. Con el programa Equipa tu Hogar dependiente de la estrategia UNE, la Secretaría Cedesol canalizó una inversión de 2 millones de pesos en apoyos a las familias del municipio de Cuauhtémoc. De acuerdo a Marco Vinicio Flores Guerrero, titular de la Coordinación Estatal de Planeación, durante el próximo ejercicio fiscal todas las políticas públicas y programas de su administración deberán mantener la transversalidad con perspectiva de género a pesar de los recortes presupuestales. Todas las dependencias generan políticas transversales con enfoque de derechos humanos en la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación a fin de lograr esas metas, que además están proyectadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Luego de que suspendieran la entrega del seguro agrícola catastrófico debido al cambio de administración federal, los gobiernos de Zacatecas y de la República pagaron a 600 agricultores este seguro con un monte de 5.1 millones de pesos, que cubre los daños por heladas, sequías y anegaciones en cultivos de maíz, frijol y vid. Las secretarías del campo y de agricultura liberaron los 5.1 millones de pesos para 600 productores de los municipios de General Panfilonatera, General Francisco R. Murguía y Miguel Ausa, quienes sufrieron los siniestros en 3.512 hectáreas. El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, activó el Plan Operativo Invernal Guadalupe 2019 para atender a la población vulnerable ante la posible contingencia por las bajas temperaturas registradas en gran parte del Estado y, por supuesto, en el municipio. El pasado sábado, el presidente municipal expuso que dicho plan consiste en la activación de monitorea constante para detectar a personas que se encuentren en situación de indigencia, así como la apertura de refugios temporales en distintos puntos de la cabecera municipal y comunidades de ser necesario. El Refugio Temporal de Protección Civil Municipal tiene capacidad de atención para 25 personas y está ubicado en Vialidad Arroyo de la Plata, número 1, a un costado del Centro de Salud. La senadora petista Giovanna Bañuelos de la Torre propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, con el fin de combatir la delincuencia cibernética y de ser aprobada la Fiscalía, deberá presentar un informe mensualmente al titular de la Fiscalía General de la República sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las investigaciones y las determinaciones o procesos según sea el caso.